... Para acompañar al poeta que hoy es el protagonista de la jam... ...les recuerdo que luego ustedes pueden subir aquí a leer sus poemas... ...se apuntan en la barra para que luego les podamos llamar... ...si no les importa... ...y hacerlo con un poquito de orden... ...yo voy a hacer una presentación muy pequeñita de Luis... ...porque el protagonista es él... ...entonces tampoco tiene mucho sentido que yo hable demasiado... ...a Luis García Gil le conozco... ...pues yo no sé desde cuándo le conozco... ...tengo una sensación con Luis un poco rara... ...y es que sé que le conozco muchísimo después que su hermano... ...pero también tengo muy claro que parece que le conozco de toda la vida... ...es una sensación un poquito extraña... ...si tuviera que situar el año te juro que no sabría decir... ...por ahí, 1960, 59... ...por ahí, por ahí deberíamos andar... ...y Luis es un tío que transmite muchísima cercanía... ...cuando yo le empecé a leer sus poemas... ...lo que más me gustó de él, sin duda alguna... ...era... ...tiene un toque muy clásico... ...pero a la vez muy personal... ...él nombra como referencia a Machado... ...poetas absolutamente rotundos de la lengua española... ...pero no tienen nada que ver sus poemas con Machado... ...o con ningún otro poeta... ...los poemas de Luis García Gil... ...son Luis García Gil... ...y transmiten esa serenidad... ...ese pozo de sabiduría... ...esa manera que tiene Luis... ...de saber estar... ...y ese silencio que desprende muchas veces Luis... ...y que lo dice casi todo... ...y dicen en música... ...por ahí está el maestro Ruibar... ...que podría decirlo... ...y bueno... ...y Carmen de la Jara... ...que... ...que... ...que los silencios son casi tan importantes... ...como los momentos de... ...de música, ¿no?... ...pues eso es una de las cosas más importantes que tiene Luis... ...los momentos de silencio... ...que transmiten muchísimo... ...eh... ...yo tengo aquí... ...les voy a decir algunos de los libros que ha publicado Luis... ...para que se hagan una idea de delante de quién está... ...en 2004 presenta Serrat canción a canción... ...en 2007 presenta su libro de poemas La pared íntima... ...que me hizo mucha gracia porque... ...eh... ...sale en diputación... ...y todos los que sacamos un librito en aquella colección de diputación... ...ese libro siempre lo tenemos un poco como si fuese un niño pequeño... ...al que no sacamos mucho a pasear... ...para que no le dé demasiado la humedad... ...es una cosa un poco graciosa... ...eh... ...2007... ...el único escritor que se preocupa... ...o que... ...español quiero decir... ...o que sabe de la existencia de... ...eh... ...eh... ...atahualpa Yupanqui... ...y con una existencia... ...me refiero a... ...que realmente se toma en serio a una figura como Atahualpa Yupanqui... ...y le dedica todo un libro... ...un ensayo... ...eh... ...que es una... ...ahora mismo es un libro de referencia... ...para entender la obra de... ...de Yupanqui... ...eh... ...también publica... ...eh... ...bueno participa en el tributo a Serrat... ...eh... 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 ...y en el 2008... ...publica... ...en las gafas de Allen... ...que tiene un... ...es un libro que tiene un recorrido... ...bastante largo... ...porque se publica en los pliegos que sacaron... ...sacó Diputación... ...y hoy lo tenemos aquí en forma de libro... ...aunque ha ido teniendo... ...varios procesos... ...ya... ...luego Luis si quiere explicar... ...alguna cosilla de... ...de... ...de eso... ...y bueno... ...y es... ...eh... ...también... ...eh... ...muy... ...muy conocido... ...por su libro de Truffaut... ...por... ...eh... ...el magnífico libro que ha hecho... ...del... ...maestro que lleva... ...que... 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 ...que lleva este escenario... ...que es el escenario de Javier Ruival... ...y... 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 ...y bueno, no sé, está trabajando ahora en mil cosas más... ...eh... ...eh... ...no, tampoco es... ...para mí... ...de verdad, debo decir que es... ...un verdadero placer... ...y un auténtico orgullo... ...que Luis García Gil... ...estrene 2014... ...en esta Jam Session... ...que todos ustedes nos acompañen... ...feliz año a todos... ...espero que el 2013 sea un poco mejor... ...el 2014 sea un poco mejor que el 2013... ...que tampoco es tan difícil... ...no... ...tampoco... ...le pedimos mucho... ...así que yo les dejo con Luis... ...que lo disfruten... ...y ya saben... ...anímense luego... ...a leer alguna cosilla suya... ...que están invitados... ...y ustedes también son protagonistas... ...gracias. Buenas noches... ...lo primero, perdón por el lamentable estado de mi voz... ...pero el invierno juega estas malas pasadas... ...para mí es un infinito placer... ...estar aquí... ...agradejo a Carmen Moreno... ...siempre su generosidad... ...su amistad... ...su cariño... ...su cercanía... ...y agradezco también a Paloma... ...y al Pai Pai... ...que siempre me traten tan bien... ...porque para mí es un orgullo... ...pisar este escenario... ...que además lleva el nombre de... ...del maestro Javier Ruizbal... ...y bueno... ...esto va a ser un poco... ...va a ver algo de... ...mucho de Jan... ...pero un poco de improvisación creo yo... ...porque tengo... ...me he traído... ...me he venido muy bien arropado... ...quiero que... ...entiendo que un recital de poesía... ...es algo... ...que puede llegar a ser cansino... ...y quiero que... ...hacer algo dinámico... ...siempre me gustan mis presentaciones... ...vosotros lo sabéis... ...que muchos de los que estáis aquí... ...habéis venido a presentaciones mías... ...que tengan ese toque musical... ...porque para mí la canción y la poesía... ...están íntimamente relacionadas... ...iremos recorriendo... ...algunos poemas de mi último libro... ...Las gafas de Allen... ...iremos recorriendo también... ...poemas de Alferrar los ojos... ...mi anterior libro de poemas... ...la paraíntima... ...como ha dicho Carmen... ...lo tenemos muy escondido... ...por lo tanto no habrá poemas de la paraíntima... ...que es un poemario de juventud... ...pero irán subiendo al escenario... ...amigos artistas... ...amigos poetas... ...amigos de todos los órdenes de la vida... ...y que han formado parte de mi travesía literaria... ...desde que en 2004... ...publiqué Serra Canción a Canción... ...de alguna forma me planteo este recital también... ...esta Allen... ...como una forma de conmemorar... ...que uno lleva ya 10 años publicando... ...son 12 libros... ...toda una larguísima trayectoria... ...que quiero también hoy celebrar... ...y compartir con vosotros... ...y arranco... ...con el poema... ...con el poema que da título... ...al libro Las gafas de Allen... ...que como... ...el título indica... ...no me gusta nada el cine de Woody Allen... ...todo lo contrario obviamente... ...y es un... ...es un poemario muy personal... ...utilizo el cine de Woody Allen también... ...para explicarme a mí mismo... ...este poema Las gafas de Allen... ...lo encabeza esta... ...esta curiosa cita... ...de la biografía que le hizo Eric Lacks... ...y en el que explica un poco de dónde vienen... ...de dónde es el origen de esas gafas tan icónicas... ...del genio neoyorquino... ...dice... ...las conocidas gafas de montura negra... ...que constituyen parte de la imagen actual... ...de Woody Allen... ...se deben indirectamente a Mike Merrick... ...cuando estaba en la universidad... ...Merrick combinaba los estudios... ...con un trabajo de humorista... ...lllevaba gafas de montura negra... ...y un gran no me olvides de plata... ...y Allen lo consideraba... ...un auténtico tipo de Broadway... ...cuando Allen... ...tuvo que ponerse gafas... ...a los 18 años... ...en seguida supo... ...qué montura iba a comprar... ...Merrick también le ayudó... ...en su primera actuación... ...como humorista en solitario... ...y este es el poema... ...viejo símbolo del cineasta... ...que miró por ellas... ...cristal postrado y dormido... ...en la mesilla de noche... ...cuando los ojos aguardan... ...la hora profunda del sueño... ...cuando hablan los silencios... ...debajo de la almohada... ...y es ciega la mirada... ...que se pierde en la niebla... ...cuando el mar... ...se ha perdido... ...por las playas del tiempo... ...y el fin es un recuerdo... ...que muere en el olvido... ...las gafas de la vida... ...que el tiempo ha desgastado... ...la pupila infinita... ...que busca una caricia... ...las gafas... ...hecha añicos... ...la luna que en el pecho... ...resbaló como amante... ...y ya nada se ofrece... ...las luces del ocaso... ...el fuego de una estrella... ...que ya no alumbra nada... ...las gafas que son parte... ...del habla de los ojos... ...del hombre que las lleva... ...y se adueña con ellas... ...de todo lo visible... ...viejo símbolo del cineasta... ...que miró por ellas... ...vieja brisa... ...que mueve la cortina... ...del sueño que agoniza... ...sin ellas... ...estos ojos... ...no hubiesen visto... ...mundo... ...no hubiesen codiciado... ...los cuerpos luminosos... ...las gafas... ...del artista... ...del músico ambulante... ...que toca en las plazuelas... ...del niño que no escapa... ...de ser burlado en clase... ...de ver cómo le arrojan... ...las gafas... ...en el suelo... ...convoco al escenario... ...a un buen amigo... ...Óscar Cantero... ...Óscar es hijo de un... ...recordado periodista gitano... ...el Baristo Cantero... ...al que también... ...quiero recordar esta noche... ...¿qué es lo que se hace? ...un segundito... ...porque... ...entre torpe que soy... ...nervioso que estoy... ...los ponen a mi unas 20 cosas... ...la verdad es que no... ...en fin... ...allá vamos... ...a ver lo que sale... ...sin la duda... ...dejaríamos de ser... ...la duda... ...es el nombre que damos... ...a todas las cosas... ...la duda... ...es filmar en un plano... ...que no sabemos... ...a dónde lleva... ...la duda... ...son recuerdos... ...que asaltan la memoria... ...palabras que escogemos... ...para salvar los silencios... ...canciones que aprendemos... ...para habilitar los crepúsculos... ...¿qué es el cine? ¿no es acaso una duda... ...cayendo sobre esta estación... ...de tren imaginada... ...no es el rostro congelado... ...de Sandy Bates... ...en la ventanilla? Hay una película de Woody Allen... ...que es Recuerdos... ...que siempre suele pasar... ...un tanto desapercibida... ...cuando la crítica hace recuento... ...del cine de Woody Allen... ...y a mí me parece... ...una de las grandes películas de él... ...es una película que siempre... ...se ha comparado mucho... ...con 8 y medio de Fellini... ...pero para mí es una de las obras... ...maestras de Woody Allen... ...y Sandy Bates... ...tiene varios poemas... ...dedicados en este libro... ...una referencia... ...de Woody Allen... ...es Groucho Marx... ...una referencia absoluta... ...el libro también pasea mucho... ...por las referencias de... ...de Woody Allen... ...yo imaginaba a Groucho... ...en Nueva York en 1974... ...ya un Groucho envejecido... ...de vuelta de todo... ...y le he dedicado a este poema... ...me iba a traer incluso un puro... ...y un bigote... ...pero creo que iba a hacer el ridículo... ...entonces lo voy a recitar así... ...decía Groucho Marx de Jack Benny... ...era un hombre amable... ...y un gran comediante... ...es imposible aspirar... ...a un mejor epitacio... ...y en el conflicto de los Marx... ...Groucho Marx decía... ...hola y adiós... ...no puedo quedarme... ...vine para decirle... ...que tengo que irme... ...me alegro de haber venido... ...pero de todos modos... ...tengo que irme... ...y dice el poema... ...soy tan joven... ...como el día... ...y este ha sido un día... ...muy corto... ...soy un mito viviente... ...cruzando la calle... ...y algunos me creen muerto... ...y puedo decir... ...que algunas jovencitas... ...me piden aún autógrafos... ...que estoy viejo y cansado... ...y jamás me besó... ...una chica fea... ...y si en un futuro... ...se os ocurre... ...ir de visita por mi tumba... ...perdonad... ...que no me levante... ...el día que me muera... ...llevaré conmigo... ...el puro y el mostacho... ...para que Dios... ...me reconozca... ...el arpa... ...habladora de mi hermano Jarpo... ...las veladas... ...de boxeo... ...una noche en la ópera... ...un camarote atestado... ...y la risa más estallante... ...del eterno comediante... ...que triunfó en Broadway... ...pero... ...por favor... ...dejadme contemplar... ...esta puesta de sol... ...este destello de luz... ...en las pupilas... ...esta certeza de sentirse vivo... ...aún en la vejez... ...achacosa... ...aún en el perpetuo agasajo... ...de quienes te tratan... ...como si fueras... ...una figura de cera... ...una celebridad... ...a punto de extinguirse... ...y si en un futuro... ...se os ocurre... ...ir de visita por mi tumba... ...perdonad... ...que no me levanto... Días de Radio... ...comparece la radio... ...caballo verde... ...y galopante... ...de las horas de insonio... ...comparece la radio... ...la canción... ...que puso nombre... ...al silencio... ...el sonido del tiempo... ...en las palabras... ...la copla furtiva... ...el saxo errante... ...del músico apátrida... ...la voz desconsolada... ...y negra... ...de una vieja cantante de jazz... ...comparece... ...la luna... ...el humo... ...del lamento... ...la estampa de posguerra... ...la radio... ...que enterró... ...nuestra inocencia... ...sibila... ...que enigmática... ...traía... ...el rumor ignorado... ...de las olas... ...el eco portuario... ...de los sueños... ...la invasión... ...alienígena... ...o la gesta deportiva... ...de un lanzador... ...llamado Brian... ...a quien le amputaron... ...una pierna... ...comparece... ...la radio... ...con ella comparece... ...la foto de familia... ...que contiene la tarde... ...armónica y sagrada... ...y en los charcos de agua... ...la lluvia es un recuerdo... ...un ángel... ...que se postra... ...un verso... ...que hipnotiza... ...y cae como una lágrima... ...en el rostro... ...que amamos... ...y como... ...comparece la radio... ...yo escucho... ...todos los días... ...un programa que se llama... ...Cádiz en la onda... ...y me gustaba mucho... ...la voz de esa locutora... ...se llama Carmen Paul... ...y le digo... ...y por qué no... ...por qué no invitarla... ...al escenario... ...él no lo tengo... ...y bueno... ...y la verdad es que... ...me dijo que sí... ...te dije que sí... ...a esto y a... ...y a más cosas... ...a más cositas también... ...claro... ...muchísimas gracias... ...por estar aquí acompañando... ...a Luis en esta noche tan... ...tan importante... ...yo no voy a leer nada de... ...las gafas de Allen... ...voy a leer de... ...de un libro de Luis... ...que se llama... ...Cerrar los ojos... ...porque es un poema... ...no lo voy a leer entero... ...solo voy a leer un poquito... ...es un poema... ...es el primer poema... ...que Luis le dedicó a... ...a nuestra niña... ...nuestra hija Candela... ...vendrás al mundo... ...con los ojos desnudos... ...los labios hambrientos... ...y de nada habrás de acordarte... ...ni una sola imagen... ...de este día... ...vendrá hacia ti en el futuro... ...nacer... ...como extender las alas... ...como albergar un pájaro... ...en la prisa de los dedos... ...como apresar el mar... ...y dibujar un astro en la pared... ...dispondrás tu primer llanto... ...y en la primera luz de la mañana... ...tu madre te llenará de besos... ...pero de nada... ...habrás de acordarte... ...porque nadie recuerda haber nacido... ...como nadie se acuerda... ...de haber muerto... ...gracias... ...sabemos lo importante que es... ...la educación... ...los maestros... ...pero Woody Allen... ... Woody Allen tiene muy mala relación... ...con este ámbito... ...que le vamos a hacer... ...en sus películas queda claro que tuvo... ...que en la escuela el aprendizaje fue muy duro... ...y hay un poema... ...en las gafas de Allen... ...que se titula School... ...escuela... ...que encabeza una fita de... ...de otra de las grandes obras maestras de Woody Allen... ...que además cerraba a la década de los 80... ...que es Delitos y Faltas... ...dice... ...la fita de la película... ...donde queda claro que Woody Allen no se ha ido bien con el colectivo de maestros... ...del mundo... ...le prometí a tu padre en su lecho de muerte... ...que te daría una educación refinada... ...me temo que no deberíamos ir al cine todos los días... ...solo de vez en cuando... ...aunque me encanta... ...mientras esperamos un taxi... ...te daré la lección de hoy, ¿vale? ...la lección es... ...no hagas caso de lo que te enseñen los profesores... ...¿sabes? ...no les prestes ninguna atención... ...observa qué pinta tienen... ...y así sabrás lo que es la vida... ...vale, como dicen en la tele... ...aquí somos los primeros en informarle a usted... ...creo que allí ve un taxi... ...si corremos un poco se lo quitaremos a la vieja del bastón que pretende cogerlo... ...y el poema dice... ...la vieja disciplina escolar de la que siempre huiste... ...como huiste de la pompa y circunstancia de los títulos académicos... ...de las togas y los laureles coronando cabezas muy pensantes... ...no hubo lección aprendida en los ariscos rostros de tus profesores... ...ni hubo arte poética en aquella pifarra... ...de ecuaciones amargas dictados cansados... ...la enseñanza es el mar... ...la homérica odisea... ...el cine impetuoso... ...o un cuento de Chekhov... ...ardiendo en la pupila estremecida de la noche... ...lo demás... ...lo demás... ...es el silencio... ...que precede a la muerte o al olvido. También era la época de la letra con sangre... ...entra... ...afortunadamente hoy tenemos maravillosos maestros... ...y aquí tenemos muchos ejemplos... ...que no se me enfaden que yo también trabajo en un colegio... ...y ahora viene... ...un ciclo que quiero dedicar a mi padre... ...al poeta gaditano José Manuel García Gómez... ...del que se cumplen 20 años de su muerte... ...aquí cerquita... ...tenéis el Arco de la Rosa... ...gracias a... ...a mi padre... ...el Arco de la Rosa lo contaba Fernando Quiñones... ...en varios artículos está en pie... ...resulta que a cierto alcalde... ...del régimen... ...José León de Carranza... ...si no recuerdo mal... ...se le ocurrió... ...echar abajo todo el pópulo ¿no?... ...era un proyecto... ...y mi padre fue el primero... ...que se plantó en el Ayuntamiento de Cádiz... ...para salvar su demolición... ...digamos que es un... ...un hecho que yo siempre cuento con muchísimo orgullo... ...porque... ...habría más gente evidentemente... ...pero mi padre fue... ...de las primeras personas que estuvo allí... ...en el Ayuntamiento... ...plantando esa bandera para que... ...obviamente no cometieran... ...aquí tenemos un testigo... ...un testigo... ...aquí está el acompañante... ...yo he mandado una carta a la alcaldesa... ...que supongo que no me la responderá... ...pidiendo precisamente... ...algún tipo de reconocimiento... ...para mi padre... ...que ya es hora... ...porque... ...yo únicamente os pido... ...que cada vez que paséis... ...aquí hasta un autor de carnaval... ...Luis Rivero hizo una comparsa... ...llamada Arco de la Rosa... ...y evidentemente no hizo mención al tema... ...pero... ...lo que yo quería... ...sacar de esta noche también... ...es que cuando paséis por Arco de la Rosa... ...acordéis que... ...que un poeta... ...salvó... ...ese arco de su... ...de su demolición... ...en Alferar los ojos... ...tengo un... ...un poema... ...donde yo me imagino a mi padre... ...paseando por Cádiz... ...en los años 60... ...un poema que voy a recitar... ...dedicado a Ángel Mobellán... ...la ciudad... ...divisada... ...por los pájaros... ...las blancas afoteas... ...de la vida... ...y el sol que vive... ...en todos los veranos... ...debe ser... ...como primera hora de la tarde... ...y aquel mar... ...el mismo mar de siempre... ...se llena de bañistas... ...atrevidos... ...toda la ciudad... ...parece dormida... ...en un mudo segundo de eternidad... ...ha pasado el tiempo... ...pero la imagen me concierne... ...me habla y me interroga... ...yo no estaba todavía en el mundo... ...pero quizá... ...en alguna de esas calles... ...estaría mi padre con su vida... ...esa vida que muere en los relojes... ...esparcida en la arena de la playa... ...como el pelo suelto de una muchacha... ...que ya sabe... ...que los amores pierden su brillo... ...con el paso de los años... ...la imagen hierve dentro de mí... ...veo farpar los barcos en el puerto... ...y veo pescadores en el muelle... ...y mujeres que esperan la noche... ...para ofrecer su cuerpo a los clientes... ...y por la calle Cervantes... ...por esa calle Cervantes... ...un hombre sube una escalera... ...abre una puerta... ...y entra en su casa... ...imaginando el verso... ...que de inicio... ...a ese poema... ...a ese poema que persigue... ...y quiero invitar al escenario... ...a un gran amigo... ...a José Manuel Romo... ...aquí presente... ...que también va... ...va a dedicar un poema... ...a mi padre... ...con el que tenía una grandísima amistad... ...como también la tiene conmigo... ...y también... ...quiero invitar también a... ...a Carmen de la Jara... ...grandísima artista... ...grandísima amiga... ...que siempre está en todo lo mío... ...y la verdad para mí... ...es un momento este muy emotivo... ...los dos van a engarfar... ...un homenaje a José Manuel García Gómez... ...gracias Luis por invitarme... ...voy a leer un poema... ...de mi gran amigo José Manuel García Gómez... ...del que aprendí tanto... ...y digo voy a leer... ...porque es un atrevimiento... ...recitarlo... ...él sí sabía recitar... ...como muy poca gente... ...lo hace... ...dice así... ...ni fuentes... ...ni jazmines... ...ni azahares... ...ni estanques... ...ni palmeras... ...se hizo a la mar... ...tu música por Cádiz... ...y el trino... ...se hizo brío... ...y el sosiego oleaje... ...los verdores del bosque... ...al compás de las quejas... ...de los rudos atlantes... ...en azules marinos... ...se rompieron... ...se hizo a la mar... ...tu música por Cádiz... ...y en sus trémules sones... ...rezonaron las saladas cadencias... ...del pavoroso océano... ...al chorro de la fuente... ...y a la muda presencia del estanque... ...vencieron los acordes... ...de tu mar gaditano... ...de tu mar... ...que ahora mece... ...tu final aventura... ...y que ayer te ofreciera... ...su pleamar jubiloso... ...su arrebatada onda... ...y su encrespado acento... ...de tu mar gaditano... ...de tu mar... ...que por obra de tu inspirado gesto... ...en la noche de Cádiz... ...convertistes... ...en plenitud sonora... ...y en raudales... ...de músicas... ...y voces. Bueno, yo voy a cantar un tema... ...muy especial para mí... ...muy bonito... ...maravilloso... ...que por él conocí a... ...a García Gómez... ...y a Luis también... ...y la verdad es que... ...me encantan... ...vamos a ver cómo lo hago... ...porque... ...toy muy resfriada... ...y notaréis que tengo... ...una garra perilla... ...pero... ...como estamos entre amigos... ...me considero que estamos entre amigos y... ...pues nada... ...voy a hacer lo que pueda... ...sin tonos... ...sin guitarra... ...sin nada... ...una capelita... ... ...desde aquí... ...desde el cielo... ...sin nube... ...de la torre... ...y abierto los compases... ...y de tus... ...y bueno es dur Colatío... ...no... ... prospect los perfiles... ...de Arctic... ...tun salado... ...yo... ...ele su... ... scholar... ...y devote... ...que es... Ay, desde aquí, por los altos pretiles, te contemplo rendida, amante y soñadora de sueños imposibles. Y desde aquí, terco empeño del mar, soltando las amarras, y de tu viejo marino, y a punto de salpar. Ay, 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 y luego aquí en la tierra, hay roto el misterio de la cumbre. Ay, ay, mis ojos te contemplan como eres, vieja ciudad, marchita flor trimilenaria, heroica y muy sufrida, negada y olvidada. Mis ojos te contemplan como eres, vieja ciudad, marchita flor trimilenaria, heroica y muy sufrida, negada y olvidada. Ay, vieja ciudad, y amarte es mi destino, y lo demás, ay, ya no importa. Y lo demás, cae de mi alma, y lo demás, ay, ya no importa. ¡Gracias! 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 Podéis ponerle rostro catódico, si queréis. Ahora voy a dedicar un poema a uno de mis poetas de referencia, que es Miguel Hernández, de Alferrar los ojos. Siempre que me piden un poeta, que elija un poeta, siempre, siempre, el primero que me viene a la cabeza siempre es Miguel Hernández. Por su vida, por su ejemplo y por la grandeza de su poesía. Los muchachos y muchachas leen las nanas de la cebolla. Llueve, en el patio del colegio, es una lluvia lenta, como de pasado, lluvia que recuerda a otra lluvia. El poema se mece en la voz de un niño. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches. Nadie atiende realmente al verso que expone el drama de una vida. Una mosca vuela impertinente y una niña cruza en secreto con otro niño una carta de amor. Bosteza la mañana y el niño prosigue la lectura del poema. Llueve, llueve, llueve en el patio del colegio. Es viernes. La profesora, resuelta en luna, está también lejos del poema. Está viajando muy lejos de aquella cárcel de Torrijos. Pero el poema se impone. Fulmina a la mosca y a la carta de amor. Termina conmoviendo, arrancando la pereza de los corazones. Llueve, llueve, llueve en el patio del colegio. Hoy nadie jugará al fútbol. Los muchachos y muchachas han leído las nanas de la cebolla. Cuando en 2004 presentaba yo mi primer libro, allí ya estaba. Mi primer libro, Serrá canción a canción, que tantas satisfacciones me dio. Allí ya estaba mi librero favorito, mi buen amigo Juan Manuel. Y ahora quiero invitarle también a subir al escenario. Porque me apetece muchísimo que esté conmigo también esta noche. Como veis, es una noche muy especial. Y también a otra queridísima amiga, con una voz maravillosa que siempre está cuando la llamo, que es Inma Márquez. Aplausos. 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 Han sido gente que han pasado por calles de visita. También una gran cantidad de conocidos, conocidos con los que al comprar libros conversamos, que nos saludamos por la calle. Y, afortunadamente, también una gran cantidad de amigos, amigos cercanos, gente que me apoyan continuamente, a los cuales les agradezco inmensamente la cuestión, mucho más en estos tiempos, que son tiempos de vacas flacas. Y también he conocido algunas personas a las que tengo como hermanos. Luis es uno de ellos y le agradezco inmensamente que me hayan invitado a leer poemas o, como decías antes, a no recitar, porque recitar a lo mejor es palabra mayor. Este poema me lo dedicó, tuvo la gentileza Luis desde Cármelo y está escrito a Violeta Parra. Los labios desolados del amor, la carpa solitaria y un disparo en la sien que todavía se oye. Violeta sin canción y una guitarra dormida sobre un mar de lamentos. La frágil condición de los segundos, las huellas de la ternura en las manos que clamaron tanto y por tantos, el sol de cualquier tarde muriendo en el mar desafiante de la vida. Violeta mirándose en la muerte, en las estrellas del firmamento que muerden el cielo de la noche. Que están llorando su luz infinita por los rincones del tedio y la sombra. Quien dio mil gracias a la vida eligiendo el revólver, la hora exacta del disparo de la muerte. Violeta sin canciones, llorando el amor y entregándose al sueño. Gracias. 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distinto lo negro del blanco. Gracias. 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 Woody Allen es jazz, lógicamente. Todas sus películas, la música de jazz, el jazz más clásico, está muy presente. Gracias. Quiero invitar al escenario a otro gran amigo que siempre, siempre está. Yo antes le decía de broma, le decía, bueno, aquí tenemos a Expos Cádiz, ¿no?, que está filmando todo este recital. Y, en realidad, yo filmo todas estas cosas también porque mi hija Candela, el día de mañana, cuando tenga 50 años y con su bata de guatiné en casa, pues, repase un poco la trayectoria de su padre, ¿no? Y, entonces, ella querrá investigar si entre Fernando Lobo y yo existió o no algo. Lo dejo ahí. Si hay lío o no. Bueno, es un gran amigo, un gran cantautor y a mí me apetece mucho siempre que esté conmigo. Así que lo invito al escenario. Gracias. 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 El poema se titula Historia del jazz. Hay también un homenaje implícito a Julio Cortázar, sobre todo a un relato impresionante que se llama El perseguidor, que los buenos lectores reconocerán. Un relato muy complementario con la propia vida de Charlie Parker, al que Clint Eastwood dedicaron a una película maravillosa. Esto está meticulosamente improvisado, señor y señor. El perseguidor ha recordado la orquesta de Benny Goodman, el fervor de la música que vuela como una golondrina por el aire. Debe, atardece, las manos acarician un saxo en la penumbra del sueño. Duele el rito, el café matinal, la hora de la siesta, la intemperie. El viento sacude poemas y hojas por las calles y a su modo hurde su particular estrategia. El perseguidor sabe que el tiempo traiciona a lo más íntimo y en el bolsillo de su chaqueta lleva una carta de despedida, la melodía de un sueño, la vieja cadencia de la orquesta de Benny Goodman. El perseguidor toma un taxi en la avenida del destierro, conoce la historia del jazz, los nombres y las gestas, pero también conoce las marcas del destino, los pozos del café, los músicos que yerran por caminos escarpados y son siluetas cansadas en escenarios vacíos. Hay quien de pronto elige dejar de tocar el saxo, hay quien de pronto calla y se enfunda el traje del olvido. El perseguidor conoce esa clase de silencio, la valija melancólica que acoge un pijama cansado, la descosida chaqueta, el pantalón de pana. Y el tabaco que se fuma en silencio como escrutando el tiempo. El perseguidor se pierde en un metro atestado de gente. Escucha a Charlie Parker y anda solo en una multitud de amores. No hay mar en la desolación de las cartas amarillas, en el corazón que sufre lo indebido, en la plaza desierta donde alguien toca el saxo, aguardando el milagro, la aparición precisa de algún ángel. Los gramófonos del tiempo acogen voces inmortales, alguien canta y sueña, participa del tiempo fugitivo. Mientras el perseguidor deambula calle abajo, con la muerte en los ojos y el saxo en el recuerdo. ¡Gracias! 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 Jesús, bienvenido, que ya estuvo en la presentación del libro Javier Rivalma Jesús de la Quimera y que también generosamente cuando le he pedido estar aquí conmigo ha dicho que sí. Y la verdad que yo también se lo agradezco porque lo amé mucho. Buenas noches. No ha podido venir hoy. Esto es para crear expectación. Un poquito de paciencia que se ha destemplado. Aquí no pasó nada. Me asomo al balcón de tus encantos y el brillo que desprendes me deslumbra la razón. Te miro, el invierno se me olvida. La vida en ti florece y te viste de sol. Me llenaste abril al llegar con la primavera. 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 Con la primavera, me llenaste a vida al llegar, con la primavera. Con la primavera. Vamos a ponernos un poco trascendentes. En mi boca cerrada habita el miedo a morir, soy como la gaviota fugitiva que salva la llamada impetuosa del mar, y al pájaro disecado daría mis alas, si con ellas pudiera devolverlo al clamor de la vida, al vuelo juvenil, a las auroras infantiles y a los trinos. En mi boca cerrada duermen mis paseos por el cementerio judío, por las vidas ajenas que dejaron de ser, por los nombres que enaltecieron las tardes, que amaron y refaron a un Dios que quizá les dio la espalda. En mi boca cerrada están los muertos que no olvido, aquella actriz que amé y perdí en una misma tarde que hoy maldigo. En mi boca cerrada guardo un lirio que besará mi tumba, y un libro cerrado con un poema marcado, y la fiebre de un vals vienés con el que alguien apaciguará mi último viaje en esta vida. Y en esa línea de trascendencia, o de pretendida trascendencia, aunque se sabe, me imagino en este poema una visita de… que ya es imaginar, pero bueno, Woody Allen ha estado rodando en París, por tanto, no es posible que también pudiera darse esta circunstancia. Yo cuando fui a París me quedé conmocionado con la Santa Capilla, e imaginaba a Woody Allen tan descreído, visitando esta impresionante Santa Capilla de Parisina. Y el poema dice, no habita Dios en esta capilla, habita el silencio, el apartamiento del mundo, el sollozo del ángel pasionista que esculpiera la mano del hombre. En este lugar se muere el tiempo y morimos nosotros de algún modo. Fijamos aquí nuestro rostro, como en un blanco sudario, y no hallamos a Dios en este prodigio arquitectónico. Nos preguntamos si el arte desazona al no comprender tanta grandeza acumulada. Somos, de repente, un trovador del medievo, alguien que hinca las rodillas en el suelo y sueña con el aplazamiento de la melancolía. Aquí el sol ni entra ni de huella con su luz justiciera, ni nafe ni muere redentor alguno. Somos este delirio de piedra, arquitectura que habla en su mudez como Buster Keaton. Somos esta fe imaginada, este cáliz de agonía, este ángulo oscuro donde el orante pide clemencia ante tantísimo oprobio, no habita Dios, solo el silencio, el silencio que más bien parece la mismísima eternidad. Quiero volver a invitar al escenario a Jesús, bienvenido. Jesús tiene una canción preciosa que se la escuché por Ana Salazar, a mi buena amiga gana Salazar. Y desde ese día me quedé bastante conmovido con esa canción. Y tengo un poema, en la alzada de los ojos, que se titula A un fotógrafo. Me gustaría recitarlo y que luego Jesús cantara esa preciosa canción que él compuso. A un fotógrafo. Está dedicado a Fernando Fernández, cuyo sobrino está ahora mismo lanzando fotos. Fotografiaste la máscara del hombre y el mascarón de proa de aquel barco lejano que encalló en el muelle. Todo lo hiciste tuyo. La ciudad vestida de domingo, las reuniones de amigos, las luces del otoño, o la chica interview que reveló en su posado su fondo de tristeza. Fotografiaste el mar y la ternura del niño camino de la escuela. El decorado cambiante de la vida, la playa al atardecer y la fiel mirada del perro que fue tuyo. Miraste el tiempo y su raudo fluir fatigoso, las marcas del espejo, la soledad del poeta esperando la venida de las esquivas musas. Supiste siempre que el fotógrafo muestra con el tiempo cadáveres, las causas, los efectos de la vida, la oscuridad total de las palabras, el silencio brutal de las estatuas. Una fotografía ha enjaulado en un patio del sur, un momento de luz, un instante de vida, velada por el humo de tul, que enturbió a contraluz, la verdad del recuerdo que he visto a los ojos del tiempo. Aparece magnítido y mágico de lo que fue, que aunque no se vea el mar, pero se intuye, y aunque no suene el viento, pero se intuye, pero se intuye, como sopla en la ropa y se lleva la risa, Allén de la muerte, del patio a la orilla, una fotografía ha encerrado en un patio de cal, en el bolsillo de un delantal, la alegría y ha congelado el tiempo en un segundo, cuando el girar del mundo era lento y en la tarde se quedaba a jugar la felicidad a un juego interminable. Cuando un hermano era un héroe invencible, el ídolo infalible, amigo y maestro, y no había maldición, tragedia ni arañón, que no curará un beso. Una fotografía me ha devuelto aquel patio de ayer, donde se me escapó la niñez un día. Un metro, un metro, cuóseta una maneras. Un metro, un metro, un metro, Llegamos casi al final. Yo supongo que este público es bastante cinéfilo y muchos habréis visto Manhattan, que quizás sea la gran película de Woody Allen o la más simbólica. A mí es de las que más me gusta, no diría que es la mejor, pero sin duda una de las grandes. Película fantásticamente fotografiada por Gordon Willis, rodada en el año 1979. Ahí está la valentía del artista que filma en blanco y negro, que se atreve a filmar en blanco y negro cuando, lógicamente, ya se imponía el color en las pantallas y consigue una película icónica, una de sus grandes obras. Ahí aparece el personaje de Tracy, la nieta de Hemingway, y a ella va dedicada este poema que se llama Las lágrimas de Tracy. Una secuencia, cuando Woody Allen la deja, hay una secuencia muy emocionante y esas lágrimas inspiraron este poema. Como lluvia imprevista, así lloraste tu llanto en blanco y negro, pétalo a pétalo, así contaste tu pena a la ciudad desnuda, al ángel invisible que confortó tu duelo. La primera lágrima quiso ser caricia para las mejillas del primer instante, empapó a la luna al pie de tu cuna, jazmín entreabierto de noches en vela. Luego fue la vida y su aturdimiento, el reloj que marca la trémula hora de las despedidas, las manos abiertas del primer anhelo, las manos cerradas del primer quebranto. Se llenó la vida de sonoras lágrimas, de mares enteros anegando el pecho, de versos escritos con llanto en los dedos, de versos sangrando la herida por dentro. La primera lágrima ni la recordamos, el sonido del llanto viene de la infancia, repentinamente salta como un resorte en la madrugada. Convoca a la madre al pie de la cuna, la madre que mece el llanto incontenible del hijo que no se duerme. Vienen de los mares las aladas lágrimas, los espejos rotos del recuerdo yerto, lágrimas de espera con las que pintaste los atardeceres, duelos y quebrantos de quienes se amaron y luego se odiaron. La primera lágrima se parece mucho a la última lágrima de los moribundos. Como lluvia imprevista, así lloraste tu llanto en blanco y negro y aprendiste algo o mucho de la vida. Así tu rostro tras el cristal pertenecía ya a una mujer que emprendía vuelo por sí misma. Porque todo llanto, al fin, es una lección de historia, una forma de mirar dentro de nosotros. Uno de mis libros que siempre serán más queridos, que siempre llevaré muy a gala en el corazón de esas cosas que difícilmente volverán a repetirse, es el que le dediqué a mi querido y nunca bien ponderado Javier Ruibal, aquí presente, y al que invito a subir al escenario. Repetimos. Voy a recitar un poema a un cine ya desaparecido, que inspiró una fotografía de Jordi Socias, que descubrí en un suplemento del país, en el que las fotografías inspiran poemas y viceversa. Y Javier, en su último y maravilloso disco, Quédate conmigo, tiene una canción dedicada a otro espacio entrañable, que es el cine Macario del puerto. Voy a empezar primero con el poema, y luego, por supuesto, va a ser Javier el que cante la canción, y yo me retiro, ¿no? Como debe ser. El poema dice... El hombre sitúa su cámara frente al cine Lumier, que hoy ya no existe. Sabe que aquel descampado tiene la virtud de aquel edificio que, erguido sobre el páramo, acoge al proyeccionista, a la acomodadora, al público que aguarda que empiece la función. Un crepuscular John Way monta a caballo en el cine Lumier, mientras una pareja se come a besos al final de la sala. El hombre de la cámara está allí, fotografía aquel cine en medio de la nada, y toma conciencia de su arte, del laboratorio en el que irá velando la historia de su vida. Se habita lo deshabitado. La periferia es triste, pero el cine, un cine, es un destello, una memoria, un sueño para aplazar la muerte, para surcar la indolente tarde de imprecisa nostalgia. La fotografía está fechada en 1974. Ese año, la naranja mecánica puso en escena su fútbol total en el Mundial de Alemania, y el cineasta de Manhattan bautizó como Annie Hall uno de sus guiones. La imagen está ahí, perenne. Uno vuelve sobre el proyeccionista y la acomodadora del cine Lumier imagina la historia de quienes se sintieron parte de aquella sala oscura y regresa, regresa al instante concreto en el que el hombre puso la cámara y accionó el movimiento que inmortalizó la herida en blanco y negro de aquel cine llamado Lumier. ¡Gracias! 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 Pasaban los días sin pena ni gloria, curir y venir de pasos perdidos, sabían a chicle y a primera novia, y agüisto mi gana que de amor es furtivo. Y mientras los magos de sangre y espada en una emboscada daban el asalto, mi mano te embriona buscaba en tus piernas con el corazón a pique de infarto. ¡Gracias! 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 Se lo quiero dedicar a Javier Rubial por muchas razones. Entre otras cosas, porque igual que digo que ser poeta es lo peor que te puede pasar en la vida, realmente es lo segundo peor que te puede pasar en la vida. Porque solo hay una cosa más triste que ser poeta, que es ser cantautor. Es lo único. Es lo único que gana en tristeza un poeta. Yo esto se lo quiero dedicar a los dos tristes. Y yo siempre pienso que, de verdad, y esto yo creo que Rubial estará de acuerdo conmigo, cuando uno acaba un recital de poesía deberíamos terminar siempre cantando a Chávez La Varga, bebiendo tequila y pegando tiro. O sea, eso es una cosa que yo siempre he pensado. Entonces, va por vosotros, maestro. Espero que me lo perdonéis, no hay nada peor en la poesía que los poetas, de verdad. Dice, he cambiado a Phyllis por Lois, he subido a la Empire State y ya no corro en pos de la metáfora perfecta. Me echo inmune a los versos y ahora sucumbo a la kriptonita. Me enervo ante un payaso de sonrisa fija o un pingüino con cara de Dani de Vito. Ahora detesto el parnaso de Quevedo y aspiro a que Nolan inmortalice mis lados oscuros del alma. Ya no recorro Venecia ni busco Ítaca. Encontré a Gotham en mi casa y no entiendo de más metamorfosis que la de aquella araña que no volvió, que se volvió una trepadora de éxito. Lanzo redes complejas a través de mis manos o me subo a una ola de hielo que provoca mis fuertes dedos extendidos. Ha llegado ese momento en el que ya no me preocupo por ser. Ahora me dibuja otro y toso con el entintado mis superpoderes no acabaron con mi asma. Pero sobrevuelo vuestras cabezas y comprendo que el delito os corroe. Ya no soy poeta porque me comía el hambre. No tenía amigos que me llamaran por teléfono, pero desde que me he pasado la supervida no hago más que recibir avisos para que acuda veloz. Antes, infestaba el mundo con palabras güeras. Ya no. Ahora me dedico a salvaros de vuestras miserias. No olvidéis dejarme un mensaje en el cielo. Si la nube tóxica lo permite, lo veré como quien ve el futuro. Y sabré que he mejorado mi condición social desde que no soy uno de esos tristes e inútiles a los que llamáis poetas. He hecho este acto de egolatría que de verdad que no ha sido intencionado, sino un poquito forzado por la situación. Quiero llamar a Paloma Gómez y a César también. Desde ayer por la mañana, ¿no era? Es que verás, yo a Paloma tengo un problema que hay gente que es como Ana Antonio. Paloma, que es amiga mía desde hace años y es una de mis mejores amigas, pues Paloma come hoy. Pero en verdad ella es Paloma Pai Pai. Todo el mundo lo sabe. Su apellido es Pai Pai. Bueno... Un blues, madre mía. Ya, estamos metiendo ahí... Fernando, Fernando, Fernando. Venga, Fernando, te ha tocado. Os dejo con Paloma. Gómez. Con Paloma. Os dejo con Palomilla, que es no solamente la dueña del Pai Pai, sino el alma del pueblo. Que lo disfrutéis. Y luego, recordad que va a rival y ya irnos animando, coño. No, mejor que terminen con el blues y todo eso. Si yo lo que voy a hacer es una tontería. O sea, que primero va a ser Ruibal... Penúltimo, penúltimo, por favor. Primero va a ser Ruibal... Y después... Paloma Pai Pai. Paloma Pai Pai. Paloma Pai Pai. Paloma Pai Pai, esta. Venga, va. Fernando, ¿vale? No, yo es que... Es una tontería. Yo también tiro de teléfono, perdona. Es que, verás, yo... Ahora los domingos por la tarde acostumbro a hacer versitos yo no hago poemas, yo hago versitos así cortitos. Y como el domingo había amanecido con un montón de noticias desagradables, pues... Sí, pues yo escribí... Nada, voy a leer unas cosas muy cortitas, pero las ocurrencias así que me vinieron ante la actualidad tan desagradable. No gusta, pero conviene saber perder lo que se pierde y vivir con lo que tienes. De guante blanco el ladrón tiene del juez la dispensa y de la masa el perdón. Se me ha colado aquí... No hay pena, trena o grilletes para el truán que se roba por arrobas los billetes. En menos de lo que piensas saquearán tu bolsillo y vaciarán tu despensa. Si no les para los pies te caerán bofetadas del derecho y del revés. No digas que no sabías, di mejor que no mirabas y que te desentendías. Roban tus mensualidades porque vives por encima de tus posibilidades. Nunca le faltan a un rey aviones, barcos y puentes para escapar de la ley. La esposa del mandatario solo gasta y no pregunta por repuntes dinerarios. Si cuatro y ocho son doce, ¿por qué a mí me salen siete y al usurero catorce? A mí no me representa el que me lía con cifras y no me salen las cuentas. Sabemos que estás robando. No creas que no te vemos aunque no estemos mirando. Y con ustedes Paloma Gómez Pai Pai, Fernando Lobo López, The Bluesman of the Cadiz Bay. Bueno, en principio, evidentemente, daros las gracias por estar aquí. Invitaros a que vengáis más miércoles porque esto sigue y sigue siendo un momento espectacular donde como dijo el amigo Miguel Ángel Güez o Arjuez, que yo es que soy andaluza y la Zeta no... Resulta que sigue siendo un orgasmo de la palabra. En un sitio donde se sigue escuchando la palabra con esta tensión, con este sentir, hace que pensemos que todavía existen personas distintas. Y le quiero hacer un homenaje a mi librero porque cuando fui a su tienda leí El poeta debe matar el ego porque también es poeta. Quien lee poesía la disfruta y se identifica con ella. Es de Carlos del Mundo de Ori, también un autor gaditano. Y entonces, de alguna manera, es decir, bueno, aún la palabra tiene poder. Y lo digo porque yo voy a leer un poema de alguien que estuvo ya aquí, que improvisó un poema, un poema que recién estaba escrito, que yo ya he tomado como mío, porque es de Juan José Telles y que alguien como él en conversaciones diga que teme que pueda seguir en España me duele en el alma. Tenemos que seguir fomentando la palabra para que cosas como esta no vuelvan a existir. Que no haya gente que no se sienta identificada con su tierra, que tenga que marcharse porque lo que dice es demasiado fuerte y no es bienvenido. Por eso, la poesía que es reivindicación siempre debe seguir existiendo y tenemos que seguir subiendo este nivel de palabra, este nivel de identificación con la poesía, con lo que sentimos, con lo que somos para que no nos calle nadie. Este es un lugar donde no se calla ninguna voz. De Juan José Telles un puñal en la espalda. Yo salía puñetazos del bar de tus besos y tuve una pistola escondida en los pasos de baile. Cuánto relámpago había en tus mordiscos, cómo gritaba tu falda en las tinieblas. Me clavabas el tacón de tu rabia antílope cuando yo ataba tu tiempo a la oficina y tú pretendías que yo fuera una costumbre. Qué ganas de que vencieras mi batalla y me hicieses preso de tu poder antiguo, hermosa tirana de esta hora sin príncipes. Yo escupía palabras como balas con tal de no escuchar el ritmo de tus ojos. que siempre condenaba mi puerta de salida. La fuga hacia un lugar que no te conociese. Brindemos con las copas de cristal del fracaso y rompamos su licor contra el suelo del mundo. Fuiste una vorágine, una muchedumbre ciega, caricias como látigos domando mis instintos, pero sigo sin saber por qué duele todavía ese raro puñal que pusiste en mi espalda. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Yo sé que por ahí hay dos personas más que quieren leer Fernando Lobo Estado Certa. Claro. Yo lo digo ya, quien quiera leer con acompañamiento musical de Fernando Lobo me lo quitan de las manos, así os lo digo. Entonces, yo sé que Blanca quería leer, así que, ¿tú quieres acompañamiento de música de Fernando? ¿Quieres algo de Fernando? No, yo quiero acompañar a Blanca. Tú quieres acompañar a Blanca, o sea, aquí hay lío. Aquí hay lío. Voy a decir Blanca por si acaso me equivoco otra vez de apellido, ¿vale? Blanca, en general. Bueno, esto es atraco total. Bueno, yo trae aquí cosas. Bueno, a mí es que la copla me marca mucho, mis poemarios están muy marcados por todo eso. Entonces, al cerrar los ojos hay un tatuaje que a mí no podía pasar desapercibido. Con una cita de Vicente Alessandre, y la noche ha llegado, es la noche larga. Acéptala, tatuaje. La luna sobre el puerto y alguien cantando tatuaje en algún antro. es noche cerrada y nadie parece pensar en el amor, pero el amor llega. Tiene invisibles alas y acaricia el rostro cansado de un marinero ahogado por las penas. Es noche cerrada y el mar no fustiga con su oleaje. Esto no es Ámsterdam y no hay acordeones de tristeza para besar la sombra de los muelles. El deseo está tatuado en los ojos de los que buscan en tierra cierto amparo antes de volver al inmenso vacío del mar. La luna sobre el puerto es preciso aceptar la noche como llega. El marinero juega sus cartas y el alba resbalará como agua por el sucio cristal de una ventana poco antes de que llegue el sol, poco antes de que el mar lama de nuevo las heridas de la arena. Y no me puedo ir. Dicen que quien no escribe un soneto no es poeta. Hay una coordinadora que no quiere presumir de ego pero a quien le debemos mucha gente muchas cosas. bueno pues a acompañarnos el que cuente con nosotros el que venga el que siempre esté esas Carmen Moreno sino muchos de nosotros tampoco estaríamos aquí. Eso será el miércoles que viene. Hay un soneto que nos regala en nube y a mí no me gustaría hoy irme sin leerlo. Gracias del eterno olvido. Cuando mi tiempo no me piense atada cuando las palabras sepan acero cuando los rostros no me digan nada cuando mi voz sea nuevo aguacero cuando ya entonces viva acostumbrada esta memoria que es solo un reguero cuando observe sus vacías miradas y mude el olvido en daño certero reconoceré despierta mi ausencia y retorceré mi lengua y mis dedos y te pediré de nuevo que me nombres y sabré si tu voz en mi demencia sabe transcribirme sobre este miedo páramos habitados por los hombres muchas gracias por leer ese poema porque era un poema dedicado a mi abuela que durante un tiempo tuvo una especie de demencia senil provocada por un medicamento y yo creo que no puede haber nada peor para una persona que ser consciente de de que se va perdiendo de que va perdiendo todo lo que tiene a su alrededor ya lo escribió María Teresa León en memoria de la melancolía cuando uno sabe que se va deshaciendo y que no va a recordar a sus hijos y su amor y toda su vida yo creo que eso es lo peor así que muchísimas gracias Blanca y para terminar la noche dice ahora que no Juanlu no imate coño venga vente para acá vente para acá Juanlu Juanlu va a leer un poema también con esto nos despedimos muchas gracias por haber estado aquí en la Jam Session os esperamos la semana que viene que está Blanca y yo espero que vengáis porque merece que todos la acompañemos así que yo si mis pulmones me lo permiten porque de cuatro nada más que he venido a dos así que espero que vengáis a ver a Blanca Juanlu no, no espero que sí Juanlu vente para acá y con esto muchas gracias buenas noches nos vemos en la próxima yo no me gusta leer con micro así que voy a leer sin micro pero súbete por lo menos cabrón porque está en un rincóncito yo estoy muy flipado en Marruecos parte de mi trabajo y Marruecos tiene algo que hemos perdido aquí que es el amor por la diosa y esto habla un poco de eso dice en las montañas hay altos fuegos de tambores formadores de kiffi y espadas para vencer el dragón tiene que haber un final en la ruta de las estrellas ánforas de círculos de viento y mediadores de los sistemas agrícolas de Talambot en el mundo natural de los sufrimos conozco a la serpiente del veneno divino de la melancolía montaña quiero seguir aspirando el suave sabor del soñado silencio y asimilar el gran misterio del truético de los moridos muchas gracias yo no soy puerto gracias